Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora Pregúntale al día que vamos a hacer hoy, pa' darle color El Chipirón, todos los días sale el sol La pegatina aquí, comiendo chipirones con los bongos botracos, señores Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! No importan las horas de noche y de día ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas, perdiendo la vida ¡Ay, Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol El Zipirón, todos los días al el sol Zipirón, todos los días al el sol Zipirón, todos los días al el sol ¡Alegría a tu corazón!